Inició la Liga Femenina 2024 con una histórica participación, atención, de equipos de la región, de equipos del Valle del Cauca, entre ellos Alianza Jumbo Fútbol Club, que es apoyado desde Valladolid Par, pero en esta temporada sacará la cara por el Valle del Cauca. El Valle del Cauca Este año el convenio fue realizado con Alianza FC de Valledupar, que al estar en torneos Comebol debe tener equipo femenino y fue atraído por el gran proyecto desde la capital industrial del Valle y que llegó el año pasado a cuartos de final. Yo estuve hace un tiempo aquí viendo el equipo, realmente me fui muy contento porque veo que hay un equipo importante, interesante, que está haciendo una muy buena campaña y creemos que puede representar muy bien a Jumbo y a Alianza. Su debut será este domingo en condición de local ante el Deportivo Cali, en un atractivo juego que abre el telón para los equipos de la región en esta liga.